La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal afincada en Barcelona dedicada al tráfico internacional de éxtasis. En total, cuatro personas han sido detenidas en España, una en Colombia y dos en Costa Rica. Los detenidos están acusados de tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Los agentes han incautado más de 72.000 pastillas de éxtasis y 7 kilos de MDMA en cristal. La red utilizaba identidades falsas para hacer envíos de droga a distintos países del mundo a través de empresas de paquetería.